La gente de ataque frontal, por favor. La gente de ataque frontal, por favor. No encuentro solución para vivir nuestra vida. Pero la esperanza y la confianza son dos cosas que no puedo perder. Necesito voluntar y sacrificio para poder salir del costo. Pero la esperanza y la confianza son dos cosas que no puedo perder. Necesito voluntar y sacrificio para poder salir del costo. Necesito voluntar y sacrificio para poder salir del costo. ¡Abre este puente! 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 ¡No va a pasar como manifestaciones! No va a pagar una propaganda de los medios de información, si termina el poder terrorismo, se vira la represión en las calles. ¡No la paz! ¡No la paz! ¡No hay un barrio tiempo para tu país! ¡Si tú no estás tranquilo! ¡Fíjate lo que eres! ¡Cuál es un interés, ni otros intereses! ¡No la paz! 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 La canción que le vamos a decir era Kilowatt. La canción que le vamos a decir es que vinilo de la corpciona. Comienza el juego, mis ojos y mi garganta se inflaman Mi nariz se aclara, la coca, la pasta, el whisky, la chela, el ron Quiero más, quiero más, quiero más He gastado mi tiempo, su tiro y la mierda Estoy perdiendo todo, y sigo caminando Tengo tu voz, ya no sé lo que hago Mi cabeza está ardiendo, yo espero algo más Mi vida tiene que cambiar Me he gastado mi tiempo, he hundido en la mierda Estoy perdiendo todo, y sigo caminando Estoy perdiendo todo, y sigo caminando Tengo tu voz, ya no sé lo que hago Mi cabeza está ardiendo, yo espero agarrar Tu vida tiene que cambiar ¡Gracias! 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 de miedo, buscando el refugio, pero me encontraba, pero si me salía, no puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidar, el mundo me ha enviado, si quiero vivir, no tengo el papel, ¡Fuera, soy en los de fuego! ¡Fuera, soy en los de fuego! ¡Suscríbete! 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 Ya no vuelvo a perder esto, ahora voy por mi camino, ya no vuelvo a perder esto, ahora sí que estoy conmigo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.